Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juegos, aquí les presentamos toda la información de la semana. El jugador de las Águilas del América, Renato Ibarra, salió a pedir disculpas a través de las redes sociales por la situación que vivió hace unos meses de violencia familiar con su entonces pareja Luzeli Chalá, quien además tenía 10 semanas de embarazo. El ecuatoriano busca seguir jugando la próxima temporada en la Liga MX, pero sabe que su imagen está muy dañada, así que optó por hablar al respecto. Estas fueron sus palabras. Hola amigos, soy Renato Ibarra, quiero enviarle este mensaje a todas las mujeres, a la afición, al público en general. Si no lo he hecho antes es porque me puse a pensar bien las cosas, a meditar todo lo que tenía que decir y pues también decirles, expresarle a Luzeli mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche donde hubo una discusión verbal, más no una agresión física. Estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día y quiero pedirles de todo corazón una segunda oportunidad. Como ustedes saben bien y como me he manejado en la cancha, no he sido un tipo violento. Voy a trabajar para buscar ayuda y mejorar como persona. Voy a trabajar en pro de las mujeres para que sus derechos sean respetados. Y muchas gracias a la prensa para que pueda dar este mensaje, agradecerle a la afición, al público en general, por la privacidad que le han dado a Luzeli y a mí. Muchas gracias y saludos. El jugador de la fiera, Nacho González, aseguró que León siempre ha sido un equipo unido, con una identidad propia y está orgulloso de pertenecer a la institución y portar sus colores. Además de ser uno de los jugadores históricos, esto fue lo que opinó durante la semana. De todos los equipos que he jugado de León, en todas sus etapas, es que siempre ha habido un gran ambiente de vestidor. Que todos pateamos para el mismo lado, que hay mucha unión. Incluso en los peores momentos de aquel, antes del ascenso, había muchísima unión. Y hoy me veo identificado con ese equipo, pero aunado todavía más, que hay una identidad de juego que antes no teníamos. Incluso, bueno, la obtuvimos con el ascenso y el bicampeonato, pero antes no había esa identidad y hoy la hay. Se perdió en algún momento y ahora la recuperamos. Eso es lo que más me gusta de este equipo. Pues el torneo pasado parecía que no andaba. La rodilla me había complicado demasiado. Ya sabemos la historia. Al final terminé jugando dos partidos, en los cuales creo lo hice bastante bien. Y sobre todo en lo anímico ayudé al equipo. Y es uno de los factores por los cuales determinaron que yo me quedara. Yo creo que en ese sentido, para apoyar a los jóvenes y apoyar al equipo en el tema de vestidor y todo eso, creo que optaron por mí. La goleadora Brenda Viramontes se une al equipo de León con la ilusión de trascender y espera tener una gran temporada. Además, se dijo ilusionada con la dupla que puede ser con Lucero Cuevas en el ataque de las fieras. Ya un torneo atrás, tuve la posibilidad de venir acá. No se concretó, pero esta vez ya estoy aquí. Y tengo mucho que aportarle al club, la verdad, al equipo. En general, han sido bastantes buenos entrenamientos los que he tenido estos días que hemos estado entrenando acá. A la ofensiva puedo aportar mucho. No tuve la posibilidad de jugar mucho el torneo pasado debido a unas lesiones lamentables que tuve. Pero la experiencia que tengo de otros clubes y, bueno, la experiencia que tengo desde que juego, la voy a aportar completamente a este equipo y voy a dar mi 100% o más de lo que puedo dar en el 100%. El Cruz Azul sigue con problemas. Ahora en temas relacionados al COVID-19, después de que la Liga MX anunciara a través de sus redes sociales que la máquina tiene 8 casos positivos y 7 indeterminados dentro de la institución solamente en el equipo varonil. Aún así, los celestes aseguraron que participarán en la Copa por México, que se disputará del 3 al 19 de julio y donde se medirán en fase de grupos a la América, Pumas y Toluca en la cancha de SEU. Cruz Azul también reportó casos en el equipo femenil. Se dice que superarían los 10 casos. Esta fue toda la información deportiva de la semana. Nosotros los invitamos a que sigan todas las recomendaciones de salud para poder combatir el COVID-19. Por lo pronto, nosotros los seguiremos informando aquí en el portal de zonafranca.mx. Hasta pronto.